Este video ha sido grabado por el grupo Somos Ex LLDM, en la descripción les dejamos los enlaces. Somos Ex LLDM y seguiremos desenmascarando a los cerdos de los líderes de la secta La Luz del Mundo. Hemos preparado este video para desenmascarar también a todos los cerdos vividores de los ministros de esta secta, los que se aprovechan de los fieles hermanos y de su dinero, para amasar grandes cantidades de dinero. Nos ha llamado mucho la atención un ministro en particular que los mismos batallón cibernético han sacado a La Luz, el diácono René Flores y sus hijos y esto es lo que encontramos. Este ministro cuenta con una casa en la colonia Aarón Joaquín en Guadalajara valorada en 4 mil dólares, y tiene un automóvil valorado en 2 mil dólares, buscamos más propiedades a nombre de él en México y Estados Unidos. Pero no se encontraron más propiedades, también descubrimos que ninguno de sus hijos vive de la iglesia, ya que ninguno de ellos es ministro. Seguiremos buscando información y les pedimos muy amable al batallón cibernético, si nos puede proveer más datos reales al respecto. El siguiente ministro que investigamos es Samuel Gray, este pastor de la iglesia tiene a su nombre 7 casas en la hermosa provincia, 2 en la colonia Aarón Joaquín, una casa en la colonia Betel, también otra casa en las afueras de la ciudad de Guadalajara, todas estas valoradas en 2 millones de dólares, en Estados Unidos cuenta con 8 casas en Texas, 6 casas en Kansas y 3 casas en California, todas estas valoradas en 2 millones 300 mil, también cuenta con 4 carros a su nombre valorados en 120 mil dólares, este pastor en particular tiene todos sus hijos viviendo de la iglesia, todos son ministros de la secta. Carlos Montemayor, se le encontraron 3 propiedades en Guadalajara valoradas en 250 mil dólares, 8 propiedades en Estados Unidos valoradas en 1 millón 200 mil, este ministro no tiene ninguno de sus hijos viviendo de la iglesia, ya que están fuera de la secta y una hija discapacitada que vive con él. José Guadalupe Hernández Pastor de la secta, encontramos 12 propiedades en Guadalajara su nombre, y de su esposa Marta Hernández Joaquín, valoradas en más de 3 millones de dólares, en Estados Unidos tiene 48 propiedades a su nombre, de su esposa también y de sus hijos, Efraín Hernández, Misael Hernández y la hija Marta Hernández. Estas propiedades están valoradas en 13 millones y medio de dólares. Encontramos un sinfín de propiedades en México, como en Estados Unidos a nombre de todos los miembros de la familia Joaquín. Uciel, Benjamín, Atlai, Betsy y Rael, todos ellos cuentan con un total de 320 propiedades en México valoradas en 150 millones de dólares y Estados Unidos 243 propiedades valoradas en 230 millones de dólares. Toda la descendencia de los Joaquín vive de la iglesia. No nos podían faltar los puerquitos. Los Chávez Joaquín y los Mosqueda Joaquín. En México cuentan con más de 120 propiedades valoradas en 50 millones de dólares y en Estados Unidos 22 propiedades valoradas en 3 millones de dólares. Toda la descendencia de esta familia vive al 100% de la iglesia. Este es sólo el principio de la gran lista de ministros que ahora son multimillonarios del dinero de los miembros que con gran sacrificio se ganan el pan de cada día. Seguiremos haciendo vídeos de los demás ministros en los siguientes días. Y si tú conoces información de alguno de estos celos, por favor compártela con nosotros. También tenemos una gran lista de propiedades a nombre de las organizaciones no lucrativas con las que los líderes de la secta lavan su dinero. Fundación Samuel Joaquín Flores, Fundación Eva García de Joaquín, Fundación Alma de Mujer, Fundación APS y otras fundaciones falsas, las que jamás han invertido un solo dólar de sus ganancias para ayudar a los pobres. Por el contrario, todo el dinero colectados en esas fundaciones falsas han sido colectadas por las esposas de los ministros para su uso personal y también para engrandece las riquezas de la familia Joaquín. El enorme documento de 6372 páginas presentadas al FBI será expuesto al público muy pronto, en donde claramente se exponen los grandes robos de estos cerdos sin escrúpulos que sólo se han dedicado al completo desfalco de sus feligreses. Somos ex LLDM y no dejaremos de hacer vídeos, audios y lo que sea, para desenmascarar la gran estafa de esta secta podrida de cerdos aprovechados. No se les olvide suscribirte a nuestro canal y compartir nuestra valiosa información hasta la próxima.